Sí, te estamos escuchando. Perfecto, perfecto. Te lo agradezco enormemente, María Fernanda. Bueno, para comenzar, me presento. Mi nombre es Andrés Yañez. Soy especialista en endodoncia. Y antes que todo, quiero agradecer la oportunidad que la compañía BWD nos ha brindado en estos tiempos de crisis sanitaria mundial, que viéndolo desde el lado positivo y mirando la mitad medellana del vaso, nos ayuda a poder compartir un poco este tipo de instancias académicas a las cuales quizás no estamos acostumbrados. Y sin embargo, podemos sacar, dividiendo bastante positivos de esto. Quiero darle las gracias a todo el equipo que está trabajando detrás de esto, a mis colegas que han sido parte de esta serie de webinars, a Carlos, a Renzo, que fue el que partió con esta serie de webinars que hemos tenido con una excelente presentación de la atención en tiempos de COVID-19, a Ricardo Portigliatti, a Claudia Arizuela, mi gran amiga que, si bien no tuvo la posibilidad de participar directamente, estuvo detrás de la gestión de todo esto, a Juan Carlos Izquierdo, a Kanko, a Raúl, y al equipo de BW propiamente tal, a Marcela, obrigado Marcela, John, que ha estado detrás de toda la producción digital, de todo esto, a Caroline, danke schön, un guten Tag, desde Alemania, y a la gente de Reducción Directa, a Adriana Soler, a María Fernanda, que me está presentando el día de hoy, a Karina y Paola, y si se me queda alguien en el pintero, es solamente por un tema logístico, y no es por falta de méritos. Y agradecerle a todos ustedes por la presencia hoy día. La idea de esto es que tengamos una conversación amena, y al final tendremos tiempo de responder preguntas, respecto a conceptos biomecánicos del diente endodónticamente tratado. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Entiendo que tengo buen retorno de sonido, entonces voy a continuar con la presentación. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, son mis orígenes finalmente. Este es el equipo de endodoncia de la Universidad Finisterre, es el lugar al que yo pertenezco como filiación, y la verdad es que es un agrado participar de este equipo, porque somos un equipo relativamente nuevo, pero finalmente el placer de trabajar con amigos es algo que la verdad no mucha gente puede decir que tiene la oportunidad de hacerlo. Yo la tengo. Él es el director del programa, el doctor Vidal Alejandro Pómez, una eminencia de la endodoncia chilena. También tengo el placer y privilegio de trabajar con el doctor Nicolás Ferraro, el doctor Daniel Pino, el doctor Cristian Chandía, la doctora Constanza Galliguillos, y en esta imagen que está acá se puede apreciar el equipo de residentes de endodoncia que tenemos hoy día cursando su segundo año, una generación bastante golpeada por la contingencia no solamente sanitaria, sino que desde el estallido social del año pasado, que ya se ha visto como mermado su proceso académico, y han sido un grupo humano con una resiliencia enorme, con un hambre de conocimiento y una capacidad de empatía que de verdad es sobrecogedora, y a nosotros como equipo académico nos ha hecho bastante más fácil el trabajo, por lo tanto, aprovecho públicamente de darles las gracias a ellos por estas ganas de seguir aprendiendo y la voluntad de sobreponerse a las situaciones adversas que hemos estado enfrentando en el último tiempo. Y vamos a lo que nos convoca finalmente, que es el día de endodónticamente tratado, toda la oportunidad de revisar un poco los datos de cómo se llama, los datos de la encuesta que se les envió o que tenían a su disposición al inicio de la presentación, y la gran mayoría de ustedes de esta audiencia son o estudiantes de endodoncia o clínicos endodoncistas. Entonces ya saben perfectamente a lo que nos estamos enfrentando a diferentes niveles de profundidad, por decirlo de alguna manera. Pero todos tenemos la concepción relativamente íntegra de que cuando nosotros nos enfrentamos a un diente endodónticamente tratado, vamos a enfrentarnos, valga la redundancia, a un diente que tiene una afección respecto a su endodonto, que puede presentar restauraciones antiguas, lesiones cariosas, haber sido víctimas de algún tipo de trauma, fisura o fractura. Por lo tanto, eso lo convierte directamente en un diente que es enfermo. Y al tener un diente en un estado de enfermedad que está vigente, vamos a tener, mecánicamente hablando, diferentes factores que van a estar relacionados. Pérdidas de estructuras, cambios físicos de la estructura dentaria propiamente tal, ¿ya? No solamente a nivel macro mecánico, sino a nivel micro mecánico también. Y vamos a vernos enfrentados muchas veces también a cambios estéticos. Por la pérdida de estructura o por la alteración cromática que estos cambios físicos puedan relacionar al diente o que puedan inducir en el diente al que nosotros nos vamos a estar enfrentando. ¿Ya? Entonces, entendiendo que este es el contexto en el que nosotros nos vamos a estar desarrollando o vamos a estar ejecutando nuestra acción, tengo que evaluar algo que es fundamental. ¿Qué es lo que realmente quiero en un diente que está endodónticamente tratado? Entendiendo que el resto radicular viable en peores condiciones, viable, pero en peores condiciones, va a ser biológicamente mejor que el mejor de los implantes dentarios. Voy a querer que la restauración a la que se está enfrentando este diente o la que va a ser producto este diente dure para siempre o que el remanente dentario de este diente dure para siempre. Aquí me detengo un poco a compartir experiencias de marcas comerciales que te dicen que los materiales de restauración de última generación hoy día son tan duros que yo podría aplastarlos con un yunque y no se fracturan. Pero los módulos de elasticidad de los tejidos biológicos tienen esa misma dureza ¿cómo va a ser el comportamiento del remanente biológico del diente en el caso de que sea sometido a una restauración con un material tan duro? ¿Se va a fracturar primero el remanente dentario o se va a fracturar la raíz? Entonces, ahí es donde tengo que poner en juego y tengo que evaluar realmente qué es lo que a mí me importa. Si ustedes me preguntan a mí como endodoncista y como especialista en salvar dientes yo lo que prefiero es que las restauraciones tiendan a entre comillas y diciéndole de una manera políticamente incorrecta a re-restaurarse o a repararse o a cambiarse cada cierto tiempo mientras no me comprometa la estructura dentaria remanente del diente que es finalmente lo que biológicamente hablando va a tener mayor trascendencia. Yo una restauración la puedo repetir las veces que necesite mientras tenga un sustrato dentario viable que se mantenga en el tiempo y que esté en las mejores condiciones posibles. Y entendiendo esta foto es antiquísima data del año 91 y probablemente muchos de nosotros fuimos formados en odontología bajo el concepto del ciclo restaurador en el que se introduce un diente al momento de ser intervenido en primera instancia. Hoy día claramente los conceptos de intervención son mucho más conservadores. Ya no hacemos cavidades invasivas para amalgama como describía Black antiguamente. Hoy día hacemos muchas veces resinas infiltrantes, muchas veces hacemos ameloplastías y sellamos con sellantes de superficie o utilizamos materiales adhesivos que requieren preparaciones que son mucho más conservadores. Sin embargo sigue vigente el contexto o el concepto mejor dicho en que un diente que ya está siendo comprometido mecánicamente que ya está siendo cavitado va a seguir avanzando en este proceso y lo que nosotros tenemos que lo que nosotros tenemos que incentivar o a lo que nosotros tenemos que apuntar como objetivo biológico es a que este ciclo restaurador y la pérdida del remanente dentario se atrase lo más posible. Como decimos en buen chileno estirar el elástico lo más que se pueda. es decir generarle una longevidad a este diente que permita que el remanente dentario viable dure el mayor tiempo posible. Cohen en el libro Vías de la Culpa declara abiertamente que una vez concluido el tratamiento de endodoncia propiamente tal el diente debe ser restaurado de una manera adecuada. ¿Ya? Y tomando en cuenta la tasa de fracasos endodónticos asociados a una mala restauración o a la ausencia de una restauración definitiva vamos a considerar realmente a la restauración definitiva del diente ¿Ya? Como el último paso del tratamiento endodóntico. Es decir nuestro tratamiento endodóntico no va a estar concluido hasta que nosotros nos cercioremos de que existe un sellado cameral que tenga condiciones óptimas indistintamente de cuál sea el formato de rehabilitación que nosotros le vamos a proporcionar al diente que está endodónticamente tratado ¿Ya? puede ser mediante la cementación de un poste puede ser mediante la confección o ejecución de una técnica adhesiva a nivel del piso cameral puede ser con una restauración directa vamos a ver entonces cuáles son las alternativas terapéuticas que tenemos para brindar todo esto a nuestros pacientes ¿Ya? y aquí es donde entra en juego una pregunta que yo creo que muchas personas nos hemos hecho y que hemos tenido la posibilidad de comprobar empíricamente y hemos tenido también la posibilidad de investigar un poco ¿Ya? es efectivamente si es que los dientes endodónticamente tratados son más frágiles ¿Ya? en relación a los dientes vitales y desde un punto de vista netamente biomecánico es decir cómo el tratamiento de endodoncia puede comprometer a este remanente dentario a tener una susceptibilidad mayor a la fractura y yo creo que la mayoría de nosotros va a responder yo creo que la mayoría de las personas van a responder que sí que son efectivamente más frágiles y yo creo que no hay ninguna duda al respecto efectivamente tienen un comportamiento mecánico que es distinto van a tener una capacidad de distribución de cargas de axialización de las cargas que va a ser distinta a un diente sano a un diente que tiene una pulpa normal como diagnóstico pulpar y que tiene una estructura de complejo melodentinario indemne sin embargo veamos cuáles son los responsables cuáles son los factores responsables de que efectivamente esto sea de esta forma y aquí es donde entra al principio de la discusión el concepto de deshidratación y yo creo que la mayoría de mis estudiantes y un número importante de colegas con los que yo he tenido la posibilidad de compartir siguen pensando que la deshidratación del diente endodónticamente tratado es un factor relevante para el comportamiento post-endodóntico de un diente debido también a que durante la preparación químico-mecánica que nosotros realizamos o efectuamos en el diente vamos a tener una alteración colágena estructural a nivel dentinario ya vamos a tener una irritación tisular vamos a tener en este diente endodónticamente tratado también una ausencia de la vascularización o el aporte a nutricio principal que se genera a través de la pulpa y nos vamos a mantener solamente con un componente nutricio que va a ser colateral ya a través del periodo de inserción ya y no olvidemos también que la preparación química de nuestro diente endodónticamente tratado va a estar mediada por soluciones que son ácidas y que generan irritación tisular como son el EDTA y el hipoclorito de sodio ya entonces todos estos componentes o todos estos pasos que hemos evaluado desde el punto de vista químico van a generar algún tipo de proceso erosivo que podría alterar teóricamente el que podría alterar teóricamente la resistencia estructural del complejo dentinario ya estos quelantes estos irrigantes como el como el EDTA van a generar una reducción del contenido cálcico de la estructura dentinaria generando la condición que previamente les describí genera una erosión y ablandamiento del sustrato dentinario y una modificación de la estructura dentaria que va a generar va a generar una alteración de las propiedades de adhesión al sustrato que vamos a tener también entonces nos vamos a ver enfrentados producto de la preparación química a una matriz basal que va a ser deficiente per se ya a diferencia de lo que lo que estábamos habituados a a trabajar en condiciones óptimas como por ejemplo en una técnica decía en una cavidad operatoria ya pero volvamos a la primera pregunta que nos hacíamos al ver estas diapositivas que si la deshidratación que sufre el diente es tan relevante ya probablemente para nosotros los endodoncistas este es un concepto que ya tenemos relativamente claro hace bastante tiempo sin embargo somos nosotros los encargados de transmitir este mensaje hacia la odontología de manera completa ya nosotros somos como los embajadores de la transmisión de este mensaje ya en donde la literatura ya en varios estudios que se han hecho desde hace bastante tiempo nos relata y nos recalca que la pérdida de agua que sufre un diente endodónticamente tratado es agua libre ya es agua que no está adherida a los tejidos por lo tanto estructuralmente ya la matriz dentinaria del diente no debería verse afectada o la deshidratación que sufre la matriz dentinaria del diente todo el tejido duro circundante no va a ser significativa para el comportamiento mecánico ya es un 9% de humedad que se pierde posterior al tratamiento endodóntico que es agua libre ya no va a ser agua unida a componentes tisulares orgánicos ya y no se va a relacionar con un descenso de la resistencia a la compresión y a la tensión estructural que finalmente eso es lo que a nosotros nos importa desde el punto de vista biomecánico ya por lo tanto desmitificar la deshidratación significativa producto del tratamiento endodóntico es algo que es súper importante para nosotros ya este es el basal este es el puntapié inicial que nosotros vamos a dar respecto a este proceso ya y es el primer peldaño en donde nosotros nos vamos a cimentar al momento de hacer el abordaje mecánico y restaurador de un diente endodónticamente tratado la deshidratación es prácticamente un mito desde el punto de vista estructural del diente no va a generar una disminución significativa ya entonces para entender un poco qué es lo que nosotros vamos a realizar y por qué tenemos que fijarnos en la técnica que vayamos a utilizar vamos a hablar un poco de definición conceptual de módulos de elasticidad de tensión estructural y de fuerzas masticatorias la idea es que nosotros el día de hoy podamos tener un poco más de entendimiento de cómo se comporta el odontón de cómo se comporta el diente que está endodónticamente tratado versus protocolos de productos propiamente tal ya es por eso que me voy a detener un poco a hablar del complejo amelio dentinario ya como un sistema es decir cuáles son las características de este sistema compuesto por dos tejidos que son distintos ya un tejido más rígido como el esmalte ya menos orgánico ya prácticamente inorgánico y por otro lado la dentina que es un tejido ya altamente elástico y que por otro lado es un tejido que en estadio natural es muy orgánico pero que se ve afectado de alguna manera producto del tratamiento endodóntico cuando nosotros hablamos del módulo de elasticidad tenemos que entender que tenemos conviviendo dentro del mismo contexto estos dos tejidos y el esmalte tiene un módulo de elasticidad de 80 gigapascales ya es decir es un tejido que es bastante rígido sin embargo la dentina tiene un módulo de elasticidad que es de 18 gigapascales esto hace que exista una discordancia entre ambos tejidos respecto a la elasticidad o a la plasticidad que puedan tener generando en su unión una zona crítica entonces aquí es donde nuevamente tenemos para el ítem restaurador una zona que es altamente relevante que es la unión amelo-dentinaria en donde muchas veces se generan rompefuerzas desde el punto de vista mecánico y es donde nuestras restauraciones van a tender a generar brechas o a generar algún tipo de desajuste ¿ya? si es que nosotros analizamos este complejo amelo-dentinario como un todo vamos a llegar a la conclusión o la literatura va a llegar a la conclusión en base a múltiples estudios yo aquí estoy tomando como referencia un libro de Pascal Mañé que ha estudiado en profundidad el comportamiento biomecánico de el comportamiento biomecánico del complejo amelo-dentinario ya llegando a la conclusión de que 50 gigapascales es el módulo de elasticidad de este complejo entonces teniendo esta información y entendiendo que yo voy a tener comportamientos distintos dependiendo del tejido voy a tener que seleccionar el material de restaurador de manera distinta yo no puedo pretender utilizar el mismo material restaurador para hacer la confección completa de la rehabilitación del diente entendiendo que estoy reemplazando tejidos que son de durezas distintas ya de elasticidad distinta y que tienen un comportamiento mecánico que es distinto entonces tengo que lograr la selección del material restaurador para lo que yo necesito ya y en base a esto poder darle al diente una mejor transmisión mecánica ya esto es todo desde el punto de vista restaurador todavía no es muy atingente a nosotros como endodoncistas pero si hay algo que nosotros como endodoncistas debemos preguntarnos recurrentemente ya entendiendo que van a ver diferencias poco relevantes respecto al envejecimiento del complejo dentinario o del complejo ameno dentinario y que un diente más joven o un diente más viejo que se ve igualmente enfrentado a procesos nutricios distintos podría tener igual alteraciones biomecánicas ya sin embargo vuelvo a la pregunta que estaba planteando anteriormente ya como todo esto que estoy yo generando o que estoy internalizando como contexto teórico tributa mi práctica clínica ya me gustaría hacer un paréntesis también respecto a esta diapositiva en donde aparte del módulo de elasticidad propiamente tal yo hablo o me refiero a como son las fuerzas tensionales que están relacionadas con el diente y como estas fuerzas tensionales se relacionan con la distribución o axialización de las cargas masticatorias ya y Milicic en el año 2010 y en otra publicación del año 2014 genera o comparte con la comunidad científica dos conceptos que son desde mi punto de vista bastante relevantes y que van a tributar directamente a esta pregunta que yo les estaba manteniendo aquí en cómo nosotros como endodoncistas podemos contribuir a mejorar la resistencia mecánica del diente ¿ya? y estos conceptos son el esmalte bordeante o bio-rim ¿ya? que nos habla perimetralmente de la presencia de este tejido que es de un módulo de elasticidad más alto que es más rígido y cómo tributa la permanencia o la mantención de esmalte en toda la periferia de mi preparación biológica para una mejor axialización de las cargas y por otro lado el domo de compresión adamantino a nivel de las superficies oclusales de los dientes en donde la continuidad del esmalte a nivel de esta superficie también me va a generar una mejor axialización de las fuerzas masticatorias o de las cargas a las que he sometido el diente para resguardar este sustrato ¿ya? pero hay uno de estos conceptos que se ve comprometido sí o sí con la terapia endodontica y este va a ser el domo de compresión adamantino ¿ya? el biodomo nosotros lo vamos a comprometer sí o sí porque para realizar un tratamiento endodontico necesitamos realizar una cavidad de acceso y esta cavidad de acceso endodontico va a generar una comillas ulceración ¿ya? o va a interrumpir la continuidad de este domo de compresión adamantino que hay a nivel de la superficie oclusal del diente ¿ya? por lo tanto entendiendo que nosotros ya tenemos comprometido el biogomo del diente vamos a tener que ser lo más conservadores posibles con el esmalte bordeante y eso es lo que nosotros vamos a cuidar por sobre todas las cosas cuando hagamos una preparación biológica para restaurar un diente endodonticamente tratado ¿ya? por otro lado las cargas a las que son sometidas a las que son sometidos los dientes ya en general y en promedio van a bordear los 600 newton por lo tanto yo no necesito materiales de restauración que resistan mucho más que eso ¿ya? porque si utilizo materiales que tengan un módulo de elasticidad más lejano al complejo meloventinario y que tengan una resistencia a la carga mucho mayor a los 600 newton también voy a generar un rompefuerzas en la interfaz que se genera entre el diente y la restauración favoreciendo la fractura del remanente dentario que es esta estructura que yo tanto quiero cuidar ¿ya? espero espero que por el momento estos conceptos teóricos de biomecánica estén quedando claros ¿ya? y si no cualquier duda que ustedes tengan al final de la presentación se las puedo responder dentro de mis capacidades y si no buscamos una respuesta en conjunto para poder llegar a la solución del problema ¿ya? otra cosa que hay que considerar es cuáles son estas zonas de el complejo meloventinario que actúan como rompefuerzas ¿ya? y evidentemente y en base a lo que la en base a lo que la literatura nos muestra existen dos zonas que son críticas desde el punto de vista restaurador o de la transmisión de las cargas ¿ya? que son como las vertientes de movimiento de los dientes en excursiva es decir superficies palatinas de los dientes anteriores ¿ya? y la presencia de interferencias en protrusiva o en lateralidad que puedan existir a nivel de los dientes posteriores ¿ya? recordemos que el concepto de oclusión mutuamente protegida fenómeno de Christensen o como ustedes lo conozcan sigue siendo un fenómeno que está completamente vigente ¿ya? por lo tanto estos contactos en excéntrica deberían ser exclusivos de los dientes anteriores que van a moderar este movimiento sin embargo y entendiendo el nivel de sobrecarga que puede existir en la población actualmente con estos niveles de tensión que existen muchas veces los dientes posteriores también se van a ver afectados ¿ya? a nivel sobre todo de las cúspides de soporte ¿ya? es por eso que a nivel de cúspides palatinas superiores y vestibulares inferiores o bucales inferiores es donde vamos a tener la mayor tasa de fracturas la mayor tasa de generación de cracks ¿ya? entonces hay que tener ojo con eso y lo otro que como se aprecia en la diapositiva que estoy mostrando en estos momentos en la zona roja a nivel del fulcrum del diente la zona cervical también es la que genera la mayor cantidad de carga mecánica ahí es donde se genera la mayor cantidad de tensión ¿ya? y los análisis de formices nos demuestran que eso es efectivo ¿ya? por lo tanto es algo que hay que considerar al momento de realizar el abordaje biomecánico del diente yo creo que todos ustedes se imaginan hacia dónde va todo esto ¿ya? porque hemos teorizado bastante respecto a la biomecánica pero démosle un poquito de enfoque práctico y esta es la gran pregunta que yo tengo que responderme en el caso de yo ser un practicante de endodoncia ¿ya? es como estoy haciendo mis accesos en el caso de ser un protesista en el caso de ser un rehabilitador ¿cómo mi endodoncista está haciendo mis accesos? sus accesos mejor dicho ¿ya? entonces esta es la pregunta que hay que responder hoy día y no solamente ¿cómo lo estoy haciendo desde el empirismo? ¿por qué me quedan bonitos? ¿por qué hay algunos accesos que están de moda? ¿hay otros que no? ¿qué es lo que la literatura me dice o qué es lo que me sugiere respecto a cómo se están realizando las caídas de acceso al día de hoy? ¿ya? y aquí es donde yo voy a ocupar una analogía que encontré sumamente buena desde el componente didáctico y que es autoridad del doctor Rui Pereira da Costa de Portugal en donde él habla de esta tendencia que está hace un par de años en boga de todos ¿ya? que son los accesos ninja ¿ya? él habla también de los accesos sumo ¿ya? y otro concepto que él introduce de su autoría son los accesos samurai insisto esto es solamente una analogía para poder entender mejor cómo estoy haciendo mis accesos no es que científicamente se describan de esta manera las caídas de acceso endodóntico por favor sin embargo los accesos ninja ya están publicados en la literatura lo vamos a ver lo vamos a ver un poco más adelante ¿ya? entonces yéndonos como a las características mecánicas de cada uno de estos accesos yo voy a tener los accesos sumos como grandes cavidades de acceso ¿ya? que van a estar comprometiendo bastante estructura dentinaria ¿ya? cavidades que van a tener paredes bastante divergentes con compromiso de rodetes marginales muchas veces con compromiso de dentina pericervical que nosotros tenemos que tratar de cuidar ¿ya? pero que nos van a generar una visión directa de los orificios de entrada de los conductos radiculares nos van a permitir un acceso en línea recta a los mismos bastante fácil ¿ya? y que son muchas cavidades de acceso que logramos al trabajar sin magnificación y sin luz sin iluminación complementaria ¿ya? hoy día la tendencia es a tratar de trabajar todo con magnificación desde una lupa galileana galileana adelante ¿ya? pero por favor entonces por el momento tratemos de con esto lograr un objetivo biomecánico que sea mejor ¿ya? por otro lado están los accesos ninja estas cavidades mínimamente invasivas que muchos de de los clínicos que existen en las redes sociales hemos publicado me incluyo dentro de de esas personas porque puede que sea como un proceso explorativo una choreza sin embargo van a requerir de un abordaje terapéutico que va a ser distinto es decir enfrentarse al tratamiento endodóntico con estas cavidades mínimamente invasivas en base a una preparación químico-mecánica y a una técnica de obturación que van a requerir recursos distintos aleaciones martensíticas para poder generar una buena instrumentación preparación de la cámara pulpar a través de puntas ultrasonicas modificadas hacer una preparación química muchas veces con limas de terminación una activación muy aumentada de la solución de irrigación y finalmente una técnica de obturación que me permita una facilidad de terminación una técnica hidráulica sincronizada una técnica termoplástica con basta ya entonces si nosotros nos planteamos estos dos conceptos como como cavidades de acceso vigentes hoy día podríamos llegar a un equilibrio en el medio que es una cavidad comillas descrita por el doctor Pereira Ruy Pereira Acosta como una cavidad samurái que es lo que en la literatura se describe como una cavidad un acceso mínimamente invasivo ya que no es el extremo de compromiso mecánico estructural de un acceso convencional y no es el otro extremo de estas cavidades ninjas ya entonces veamos que es lo que nos dice la literatura al respecto ya en el año 2010 aproximadamente empiezan como las primeras revisiones bibliográficas o las primeras los primeros artículos científicos que yo he tenido la oportunidad de leer respecto a la importancia de la mantención de dentina pericervical ya y que finalmente esto es lo que muchos clínicos teorizábamos desde el compromiso de los roetes marginales con los conocimientos de oclusión que teníamos y de composición de de la corona dentaria ya pero aquí se suma también este este nuevo término involucrando la dentina que existe a nivel del tercio cervical del conducto radicular ya y la dentina pericervical para quienes no lo conocen como concepto nos habla de la mantención de 4 milímetros apical al límite a melo cementario y 4 milímetros coronal a este mismo límite a melo cementario estos 8 milímetros van a ser fundamentales para la distribución correcta de las cargas al momento de ser sometido a cualquier proceso masticatorio por lo tanto nosotros como endodoncistas tanto en la confección de nuestra cavidad de acceso endodóntico como en la preparación de un pre-flare por ejemplo tenemos que ser máximamente conservadores con esta porción dentaria aquí es donde está entendiendo que ya hicimos un compromiso del domo de compresión adamantino con nuestra cavidad de acceso ya y entendiendo que hay que mantener el bio-rim el esmalte perimetral de la mejor forma posible pero que muchas veces supeditado a la presencia de lesiones cariosas no lo vamos a poder lograr lo que si está dentro de nuestras posibilidades es comprometer de la menor forma posible y ser lo máximamente conservadores como le gusta decir a mi amigo Cristian Chandía con esta dentina pericervical y estos cuatro milímetros coronal y apical al lac van a aplicar para todo el contorno del diente no solamente a nivel de superficies mesiales que son muchas veces lo que nosotros más discutimos ya hacia mesial conducto mb1 mb2 o conductos mesiales de los molares inferiores no esto tributa para todo el diente porque el diente funciona como un todo y la distribución o actualización de las cargas van a ser complementarias a nivel de toda esta estructura y si se fijan la distribución de las cargas o la influencia del diseño de la cavidad de acceso en endodoncia ha sido un tema que ha sido arduamente estudiado ya de hecho el grupo de Roma liderado por Plotino y Grande tiene este trabajo que si mal no recuerdo Ricardo mostró en su presentación en su webinar también pero me gustaría detenerme aquí un poco porque hace la comparación entre cavidades de acceso convencionales que están en morado aquí como se como se aprecia en en el dibujo cavidades de acceso convencionales cavidades de acceso mínimamente invasivas o cavidades de acceso conservadoras ya y finalmente las cavidades de acceso ninja y este este es el primer trabajo que yo he leído en donde el acceso ninja tiene una cabida en la literatura propiamente tal y las conclusiones a las que llegan en este trabajo es que no existe diferencia significativa respecto a el comportamiento mecánico entre las cavidades de acceso conservadoras y las cavidades de acceso ninja ya y si podríamos tener a nivel de las cavidades de acceso ninja un comportamiento terapéutico que es mucho más difícil de manejar ya porque voy a dejar cuernos pulpares porque voy a dejar techo porque voy a tener problemas para la visualización posterior y que finalmente no sé si voy a lograr una buena restauración de todos esos espacios que van a quedar ya y en ambos se va a mantener de manera indemne la dentina pericervical que es este sustrato o este tejido que más nos importa para el comportamiento mecánico del diente ya entonces dentro de los estudios que se han generado para evaluar dónde se genera la mayor cantidad de carga y cómo se distribuyen de mejor forma respecto al tipo de cavidad de acceso que estoy confeccionando nuevamente no existen diferencias significativas entre los accesos máximamente conservadores o mínimamente invasivos ya y los accesos ninja si existen con estos accesos tradicionales ya porque generan compromiso de la dentina pericervical y generan compromiso de los rodetes marginales del diente sin embargo tanto en los ninjas como en los conservadores no voy a tener compromiso de este tejido otra modificación de cavidades de acceso que se han discutido en la literatura son los true success ya y este true success se fundamenta en dejar un puente de tejido amelo dentinario a nivel de la separación en los dientes multirregulados por supuesto en esta interfaz que existe entre la raíz distal o la raíz mesial para hacer el abordaje directo hacia los conductos ya biomecánicamente no son no son significativamente más beneficiosos que un acceso mínimamente invasivo porque igual genera el compromiso del domo de compresión adamantino ya tengamos una gran calidad o tengamos dos cavidades un poco más pequeñas ya igual tenemos esta alteración de la continuidad del esmalte y de este domo de compresión adamantino ya sin embargo la literatura nos indica que la única situación clínica en donde si sería más beneficioso hacer este tipo de acceso es cuando tengo compromiso ya del bio rim del esmalte bordeante ya a nivel mesial y a nivel distal de manera simultánea es decir si es que tengo cajones mesial y distal de manera simultánea ahí sería favorable el mantener este puente amelo dentinario a nivel medial de la superficie dentaria ahora entendiendo esto y que existen más factores mecánicos que fisiopatológicos o procedimentales de la fractura del diente tenemos que entender que el diente endónticamente tratado se va a fracturar igual que los instrumentos por fatiga cíclica ya va a ser un diente que muchas veces va a ser sometido a fuerzas bajas pero a repetición por lo tanto este proceso de compresión y distensión molecular al que se va a ver enfrentado el diente ya va a generar en algún momento algún tipo de desajuste ya e inicialmente nos vamos a ver enfrentados a fallas marginales que son muchas veces indetectables de manera clínica y que van a generar microfiltración ya y esta microfiltración podría alterar eventualmente el relleno endóntico que nosotros estamos que ya realizamos ya entonces de aquí deriva la importancia de estimular a nuestros pacientes a hacerse controles periódicos independientes que ya estén de alta endóntica y al mismo tiempo dependiendo del remanente de diente que yo tenga voy a hacer la indicación de voy a hacer la indicación de la restauración correspondiente ya mayor estructura voy a tender a hacer restauraciones directas a menor estructura remanente voy a tender a hacer técnicas más indirectas ya y Cohen también en su libro en la decimoprimera edición o undécima edición de su libro vías de la pulpa nos da un protocolo de guía ya y tiene un capítulo exclusivo del diente endónticamente tratado para su rehabilitación ya yo les sugiero que lo lean porque es sumamente interesante y tiene estos diagramas que son bastante didácticos para que nosotros podamos entender cómo nos vamos a ver enfrentado ya tenemos métodos conservadores que van a hablar de una restauración directa asociado con un proceso de blanqueamiento ya el blanqueamiento es otro tema que está súper en boga y que muchas veces tendemos a omitir o a no ofrecer a nuestros pacientes ya por desconocimiento más que otra cosa y les damos la instancia de que se hagan restauraciones que son más invasivas y que gastan más tejidos dentarios sometiendo este diente a un avance progresivo en el proceso de generación tisular ya entonces nos habla primero de los métodos conservadores y de métodos protectores del remanente dentario con prótesis fijas unitarias muchas veces periféricas y algunas veces indicando cementación de espigas o postes dentro de los conductos radiculares ya a nivel de dientes anteriores como a nivel de dientes posteriores también y nos da las diferentes guías que existen o los parámetros que hay que seguir para para poder hacer una restauración que sea más predecible cuáles son los materiales que debemos utilizar ya y para que nos centremos un poquito en los biomateriales ya va a ser algo que es sumamente somero porque lo que prima en estos momentos es el tema de el tema de cómo se llama de la correcta para nosotros como endodontistas la correcta confección de nuestra calidad de acceso sin embargo tenemos que al momento de terminar nuestra terapia hacer una indicación protésica que sea coincidente ya al inicio de la presentación yo les hacía la pregunta a la mayoría de ustedes de hasta dónde llegan con la terapia endodóntica ya hacen un doble sello provisorio con un hemidrato y un yunomero vitrio y se lo darían de nuevo al restaurador hay algunos colegas que hacen la preparación para la espiga y se lo envían al derivador de nuevo yo soy de la idea de que el diente hay que dejarlo sellado a nivel coronal de manera de manera definitiva y que en el fondo los encargados de manejar o de negociar con el piso cameral y con los conductos radiculares debemos ser los endodontistas y no los protesistas con el respeto que me merecen los protesistas sin embargo nosotros tenemos un mejor manejo anatómico tenemos un conocimiento mayor del contexto en el que nos estamos desenvolviendo en ese sentido y si no vamos a necesitar hacer un anclaje intraconducto hacer la preparación o el relleno con puff fillers es una excelente alternativa ya el sure fill sdr de sd es una muy buena alternativa para realizar este tipo de procedimientos y después para un tema estético podemos utilizar una resina a nivel de esmalte por decirlo de alguna manera que tenga mejores propiedades de pulío un espectra sin ningún problema podríamos utilizarlo ya pero lo que tenemos que tener en cuenta es en base a estos guidelines que estábamos analizando anteriormente cuál va a ser la indicación correcta de tratamiento ya y en el caso de que tengamos que hacer un anclaje intraconducto ya aquí es donde el remanente dentario muchas veces va a entrar a generar discusión ya y lo más convencional o lo más tradicional es hacer sistemas de espiga muñón colados rígidos con un módulo de elasticidad y una resistencia traccional que es altísima y que generalmente va a tender a fracturar nuestros remanentes dentarios ya por eso hoy día las técnicas adhesivas son mucho más recomendables hoy día bajo los conceptos biomiméticos tenemos adhesivos de sexta generación que nos permiten un muy buen enlace ya muchos de estos ponentes biomiméticos más potentes omiten de manera absoluta la cementación de espigas ya pero nuevamente me quiero detener en nuestro rol como endodoncista al momento de definir si es que vamos a hacer o no la cementación de un poste ya y quiero ocupar esta diapositiva que es de un seminario de uno de mis estudiantes del postítulo ya del doctor Roberto Rocco en donde en un estudio que él revisó haciendo una revisión bibliográfica se da cuenta que el 53% de los el 53% de los de las como 53% de las perforaciones yatrogénicas que se producen durante la terapia endodóntica incluyendo el proceso de restauración se producen durante la cementación o la confección del lecho por el poste entonces nuevamente ahí tenemos un argumento que es a favor de nosotros para poder cementar como corresponde ya y la compañía BW tiene como propuesta de postes los DT Light Posts que son no son de fibra de vidrio sino que son de fibra de cuarzo tienen un comportamiento mecánico que es muy similar al de las fibras de vidrio y se llaman DT porque son de Double Taper ya tienen una conicidad inicial a nivel apical y después una conicidad disminuida a nivel cervical ya funcionan como cualquier otro sistema de postes en donde hay que donde hay que seguir las instrucciones del fabricante para poder hacer el acondicionamiento ya en muchos países de Latinoamérica todavía no están disponibles sin embargo la idea y el proyecto es que los puedan tener a su disposición dentro de poco tiempo ya pero nuevamente nos nos ceñimos a la importancia de realizar una buena técnica adhesiva para poder tener un buen resultado o un buen pronóstico con la restauración con postes ya lo otro que es sumamente importante es la influencia del cemento endodóntico que yo estoy usando entendiendo que si voy a cementar un poste voy a estar usando un cemento resinoso dentro del conducto radicular ya y muchas veces si he hecho la obturación completa del conducto radicular y voy a necesitar hacer una desobturación ya no va a ser lo mismo si es que utilizo un cemento que tenga eugenol en su composición versus versus si ocupa un cemento resinoso o si utiliza un cemento biocerámico y el tiempo de fraguado que voy a necesitar en el caso de que quiera hacer la cementación del poste en la misma sesión ya entonces es súper importante tener en cuenta que si es que voy a hacer la cementación de un poste tengo que tratar de evitar el uso de eugenol y favorecer o matrices resinosas o matrices biocerámicas pero con una interfaz resinosa entremedio para no comprometer el proceso de fraguado del cemento biocerámico ya y por otro lado favorecer el proceso adhesivo del poste que estoy utilizando ya a nivel de técnica es sumamente importante que nosotros generemos un lecho operatorio ya que sea lo más favorable posible ya y nosotros como endodoncistas tenemos bastante práctica en eso nosotros aislamos absolutamente para todo por lo tanto se nos da más fácil que a otras especialidades el hacer un aislamiento absoluto como corresponde ya en este caso clínico que les estoy presentando lo primero que hago es hacer como una retracción del labio para poder tener una mejor visibilidad del diente al que voy a estar interviniendo para la cementación de un poste ya se hace la remoción completa de de las restauraciones previamente existentes ya se hace el acondicionamiento y eliminación de lesiones cariosas probablemente un clínico que profesa una corriente biomimética más estricta me diría que es una aberración cementar una espiga o un poste en este diente ya y es absolutamente válido que se piense de esa forma ya en la medida que yo tenga las competencias y los conocimientos suficientes como para poder hacer un abordaje 100% biomimético ya en el caso de esta paciente había un compromiso de frente estético completo ella solicitaba que se le hiciera una reconstrucción completa del grupo 2 por lo tanto estaba indicado por el restaurador hacer la cementación de los postes ya entonces se procede a posicionar hilo separador gingival para tener un buen aislamiento posterior ya un dique de goma con un aislamiento absoluto plural sin comprometer los dientes vecinos ya traccionando con podemos traccionar con clamps modificados con clamps convencionales o con sed dentales para poder generar un buen ajuste de nuestro aislamiento en el margen del diente idealmente apical al límite amelo dentinario o exponiendo toda la superficie marginal que tiene el diente ya se realiza el proceso de obturación parcial ya sabiendo nosotros cuál es el vector direccional que tiene el conducto cuáles son las inclinaciones o las angulaciones ya si es que nosotros lo estamos haciendo en un tiempo operatorio ya incluso podríamos hacer una obturación parcial del conducto regular ya podríamos hacer el tag apical de una técnica onda continua a nivel apical o hacer una hidráulica con cemento biocerámico que sea parcial también cortando el cono y compactando más hacia apical y dejando todo este lecho para la preparación del poste sin tener una obturación que llegue 2 milímetros apical al lac y donde tengamos que hacer un proceso de obturación completo que es un paso más que podría favorecer la perforación del diente y comprometer aún más la biomecánica del mismo lo importante independiente del cemento que ustedes ocupen es que sea de polimerización dual que sea de polimerización dual y darle dependiendo del cemento que están utilizando el tiempo que destaca el fabricante para el inicio de la polimerización a nivel del conducto radicular que es donde la luz no va a alcanzar a llegar ya entonces hago pongo el cemento de polimerización dual de resina ya cemento mi poste dejo que el proceso de autopolimerización inicie y después de eso aplico la luz ya a nivel de conducto radicular haciéndolo de manera incremental y una vez que ya tengo polimerizado el cemento dentro del conducto comienzo a hacer la reconstrucción con el cemento de resina de el remanente dentario propiamente tal ya voy haciendo anillos reológicos alrededor del poste para favorecer la contracción de polimerización que sea hacia este núcleo ya y me voy extendiendo centrífugamente ya voy haciéndolo de manera procedimental hasta que finalmente hago el compromiso con los dientes vecinos los protejo los puedo proteger con cuenchas de celuloide o con teflón o con ambos ya pero es súper importante que todo el proceso sea realizado bajo aislamiento absoluto después de eso hacer un correcto chequeo de la oclusión céntrica excéntrica con el paciente acostado e incorporado ya para poder después con esta reconstrucción dentaria derivárselo al protesista y de esta forma yo me aseguro a ciencia cierta de que el conducto radicular está completamente sellado ya de que mi conducto radicular está completamente sellado y que no va a tener un riesgo aumentado a una perforación ya y habiendo hecho el menor compromiso posible de la dentina pericervical y del esmalte bordeante del diente que puedo brindarle al tratamiento de mi paciente quiero darles las gracias me extendí un poco en la presentación mafe les pido las disculpas pertinentes del caso y les doy las gracias por haberme escuchado espero haber sido aporte para espero haber sido aporte para sus procesos de aprendizaje cualquier cosa me pueden escribir a mi correo electrónico o me pueden contactar a través de redes sociales ya me demoro un poco en responder pero por lo general respondo siempre ya muchas gracias a todos y mafe te dejo moderando la discusión si es que existe alguna pregunta ya aquí tengo una pregunta que dice doctor ¿cuál es el espacio mínimo que se debe dejar para una incrustación en resina y cuál para una incrustación en cerámica? ya aquí vamos a tener dependiendo del material que tú elijas dependiendo del material que tú elijas y las indicaciones del fabricante de la resina y el tipo de resina que tú estás utilizando los espesores por lo general estos espesores van a fluctuar entre 1,8 a 3 milímetros ya dependiendo si es una si es una prótesis de porcelana feldespática si es de disilicato de litio si es de resina bulk si es de resina de nanorrelleno de micro relleno de macro relleno si es un nanocluster ya cada uno de estos materiales va a tener una indicación propia ya entonces hay que ver qué es lo que la literatura evidencia para cada uno de estos materiales ya otra pregunta ¿con qué recomienda hacer el preflare para una correcta mantención de dentina pericervical excelente pregunta personalmente las fresas que están absolutamente erradicadas de mi armamentarium ya yo solamente utilizo instrumental mecanizado de níquel titanio para la confección del preflare y en mi práctica habitual utilizo la r25 de mwire de reciproc para la confección primero del preflare y después para la instrumentación completa ya otra pregunta doctor ¿qué material recomienda para reconstruir el diente antes de prepararlo para corona o incrustación resina compuesta resina compuesta de todas maneras ya idealmente un bulk filler en primera instancia ya el sdr es un excelente material para hacer el bulk filling y si es que yo voy a hacer la restauración definitiva después pongo una resina que tenga mejores capacidades de pulido o si es una reconstitución para después hacerle una incrustación o una restauración indirecta lo dejo con el bulk filler hasta el final ya el bulk filler es una resina fluida existen varios tipos de bulk fillers ya en el caso del sdr de tensplay cirona efectivamente es una resina fluida pero existen otras presentaciones de otras marcas comerciales en donde son resinas de tubo convencionales o incluso resinas de activación sónica ya pero existen esos tres formatos ya doctor ¿qué material de sellado usa para dejar entre sesiones entre sesiones lo convencional un emidrato ya tipo fermin coltosol cavit y después un ionómero vitrio a nivel de la porción más oclusal por decirlo de alguna manera lo importante es que el espesor del ionómero vitrio tenga por lo menos tres milímetros para generar una buena una buena como se llama una buena unión química entendiendo que son fuerzas de van der Waals y que son súper débiles ¿ya? ¿qué recomendación nos daría a la hora de reforzar el tejido pericervical en caso de que no lo tengamos o esté debilitado? excelente pregunta excelente pregunta ahí a mí me gusta mucho entendiendo que la adhesión a nivel de el conducto radicular es cuestionada por decirlo de alguna manera me gusta mucho las técnicas biocerámicas de obturación siento que con estos materiales y con una buena técnica hidráulica sincronizada podemos lograr una un refuerzo de la mecánica dentro del conducto y después recién acompuesta doctor cuando existe disminución de la dentina pericervical en un retratamiento ¿sería ideal obturar con gutapercha hasta la entrada del conducto o sería bueno poner un poste de fibra? ah y esa es una pregunta que es bastante compleja es media capciosa ya dependiendo dependiendo de cuál sea la extensión de de la del compromiso de la dentina pericervical va a estar relacionado también con la indicación protésica posterior que tenga ya yo la cementación del poste la relaciono más con la restauración posterior que va a tener el diente versus eh el remanente tisular que queda porque yo todo eso lo puedo lo puedo abordar de manera directa ya por lo tanto para mí las indicaciones de poste van a estar suscitadas exclusivamente a eh la solicitud del restaurador ya eh y en el fondo que yo voy a a a derivar a un clínico que va a hacer una prótesis fijunitaria no por no le voy a poner un poste por refuerzo tisular porque eso eso no es un concepto correcto en el fondo los postes en ningún momento van a reforzar la estructura dentaria a diferencia de un cemento diocenámico o una reconstrucción de resina ya eh qué piensa el uso del paracor en la reconstrucción de los dientes tratados endodónticamente eh paracor que es de otra eh casa comercial me parece un cemento que es de súper eh buenas propiedades creo que es un excelente cemento es un cemento de eh polimerización dual y que también tiene eh un componente adhesivo de última generación en donde primero se realiza una una acidificación del medio después un primer eh independiente o indistintamente del sistema mientras más pasos tenga el proceso adhesivo creo que es más útil ya estos self-etching eh y self-adhesive eh cementos de autogravantes y autoadhesivos eh están medios cuestionados al ser ionómeros vitrios modificados con resina realmente no no cemento de resina compuesta y la capacidad hidrofírica que tienen está media cuestionada por lo tanto una buena técnica adhesiva de última generación eh yo llegué hasta la sexta generación de adhesivos eh creo que es lo más pertinente hoy en día ¿ya? estos postres que presento ¿tienen capacidad de transiluminación? sí son tienen capacidad de transiluminación sin embargo la transiluminación no debería ser eh sinónimo de no respetar el proceso de autopolimerización que generan estos cementos duales ¿ya? por muy transiluminación que sea yo igual tengo que respetar el margen de tiempo ¿ya? que el fabricante me recomienda ¿ya? doctor ¿qué cemento recomienda para cementar incrustaciones? el que te sea más cómodo eh cementos de resina de polimerización dual hoy día es lo que más se está utilizando ¿ya? ¿deja inconcluso un diente tratado endodónticamente? ah ¿deja inoclusión en un diente tratado endodónticamente entre sesiones? eh no no lo dejo en inoclusión pero si manejo la oclusión de la manera eh más eh biológica posible ¿ya? es decir si tengo sobrecontactos relacionados y aquí respondo a la pregunta que viene a continuación que era ¿cuál es la fractura más frecuente referiéndose a las cúspides? manejo siempre las cúspides de soporte los contactos B cúspides eh palatinas superiores cúspides eh bucales inferiores ¿ya? me fijo que no hayan sobrecontactos que no hayan sobrecontactos sobre todo en excéntrica ¿ya? la oclusión excéntrica es lo que muchas veces nos olvidamos de revisar y por eso es fundamental ¿ya? entendiendo que eh la carga excéntrica es la que genera mayor vector compresivo eh que la chequemos bien y que la dejemos aliviar pero no lo dejo en una oclusión porque si es un diente que va a necesitar una restauración directa muchas veces voy a tener que desgastar cúspides para dejarlo en una oclusión ¿ya? ahora todo va a depender del caso ¿ya? doctor a nivel cameral en dientes multirradiculares donde existe baja adhesión ¿qué material recomienda para la confección de una biobase? ya en el caso de que yo tenga que hacer un levantamiento de piso ya hay un material biocerámico de al de tamaño de partícula grande podría ser una excelente elección ya tipo biorrute un MTA eh perdón tipo biodentine no biorrute porque el biorrute es un cemento de de sellado endodóntico ya un biodentine eh un total fil puti podría ser una alternativa eh endosequence puti también podría ser una buena alternativa personalmente me gusta mucho trabajar para estos levantamientos de piso de ser necesario cuando hay mucho compromiso eh con biodentine ya eh cuál era la fractura más frecuente refiriéndose a las cúspides eh cúspides de soporte cúspides de soporte contactos B vestibulares inferiores o pucales inferiores y palatinas superiores doctor en conductos amplios utiliza postes anatomizados o pone más de un poste eh anatomizo los postes me gusta anatomizarlos con resina ya y ahí hay una técnica hay una técnica que yo aprendí hace algún tiempo que es embebiendo el conducto radicular o con agua con glicerina ya nunca por favor con vaselina los conductos radiculares no se aíslan con vaselina la vaselina es un derivado del petróleo que es sumamente nocivo y difícil de retirar ya la glicerina también es difícil de retirar pero es mucho menos eh difícil de de trabajar ya agua o eh glicerina para poder hacer la anatomización de los postes ya y dependiendo del poste que yo ocupo si es que necesito silenizado si es que necesito algún tipo de tratamiento extra ya con postes accesorios yo personalmente no tengo experiencia ya como deberíamos dejar el espacio pericervical cuando remitimos a nuestros pacientes al rehabilitador personalmente y como les decía eh de manera eh anterior eh dejarlos sellados ya con un material resinoso y con una técnica adhesiva que sea la oportuna si es que el derivador nos eh manifiesta que va a realizar una prótesis fija y que necesita el anclaje del conducto uno hace la cementación del poste la reconstrucción de resina y se lo vería y en el caso contrario eh o le hacemos la restauración de resina nosotros mismos o hacemos una reconstrucción de resina completa para que el restaurador después pueda hacer un tallado correcto para una incrustación indirecta ¿ya? ¿qué material utiliza para el sellado cameral se hará un endocrine? yo creo que mis alumnos del postgrado se deben estar riendo porque estuvimos discutiendo de esto hace dos semanas atrás eh resina compuesta resina compuesta es mi material de elección independiente de que el ionómero vitrio sea más hidrofílico muchas veces eh la fuerza traccional que tiene es mucho menor que una resina compuesta independiente de que la técnica de sida no sea tan ideal a nivel de piso cameral pero hago la reconstrucción con un SDR doctor buenas tardes muchas gracias por su presentación gracias a ti por estar acá ¿cuál diría usted que son las ideas fuerzas que nos deberíamos quedar al momento de una decisión respecto a qué restauración hay que realizar posterior a tratamiento endóntico idea fuerza es un término que a mí me gusta mucho es súper importante que nos quedemos con el concepto de cuántos remanentes dentario tengo ya cuáles son cuántos rodetes marginales tengo remanentes cuánta dentina pericervical coronal o sea rodete marginal finalmente tengo remanente cuánto es cuál es la altura de estos rodetes marginales que tengo cuál es el compromiso cuspidio que existe y la distancia intercuspidia que voy a tener que son conceptos vigentes todavía y finalmente aquí voy a citar a mi amiga la doctora grisuela cada vez que nosotros vayamos a hacer vayamos a decidir un tratamiento tenemos que ejecutar una triada de evidencia en el fondo una triada de información expectativas del paciente dominio mío como clínico al momento de realizar un tratamiento y cuál es la habilidad que yo tengo y la evidencia científica que hay relacionada con esto esto sumado con un tratamiento multidisciplinario o una indicación multidisciplinaria hace que tomemos mejores decisiones sin embargo lo que podría responderle a la doctora que está haciendo esa pregunta es que si yo tengo la duda de cuál va a ser la restauración no la hago en un tiempo operatorio si yo tengo dudas respecto a cuál va a ser la restauración que le voy a dar al paciente preferirle hacer una reconstrucción provisoria con un material definitivo y después de eso tomar una decisión en conjunto con el protesista que me está derivando el paciente o con alguien a quien yo le tenga confianza respecto al manejo de este tipo de situaciones clínicas espero responder la pregunta doctor nos sugiere el debridamiento foraminal un milímetro más allá de la longitud de trabajo en lesiones apicales nos estamos desviando un poco del tema si con si con debridamiento foraminal un milímetro más allá de la longitud de trabajo te refieres al uso de patencia al uso de patency file yo trabajo en todos mis tratamientos endodónticos con patency file me considero abiertamente un bárbaro apical trabajo la instrumentación a nivel de constricción apical la terminación medio milímetro un milímetro corto de la longitud de constricción apical y entre cada uno de mis instrumentos hago patency un milímetro largo de constricción apical doctor que opina de las incrustaciones realizadas con cerómeros en mi experiencia he tenido buenas buenas buena o sea he tenido buenas experiencias con la restauración de cerómeros ya no podría decir que una es mejor que otra creo que tienen indicaciones distintas y creo que las incrustaciones de cerómeros son más fisiológicas dependiendo del módulo de elasticidad que tengan y de la resina con la que se confeccionan creo que son creo que son más biológicas sí que una por ejemplo que una porcelana feldespática o una incrustación de circonio que creo que es una derración bueno me parece que estas eran todas las preguntas acaba de surgir una nueva ya pensaba que era no teníamos más acá hay una nueva ya se la voy a colocar mafe tenemos alguna otra pregunta o no ya acaba de surgir ya veamos la pregunta dice así doctor podría resumir las aquí variables mecánicas es un poco es un poco parecida a la a la pregunta que hicieron anteriormente pero finalmente las variables a tener en cuenta al momento de decidir la rehabilitación de un diente o de decidir el abordaje endodóntico de un diente van a ser finalmente mantención de dentina pericervical ya conservación de esmalte bordeante mínima interrupción de domo de compresión adamantino ya mínima intervención a nivel cuspidio y de rovetes marginales ya y dependiendo de todo este sustrato y en base a las indicaciones protésicas vigentes vamos a decidir qué restauración realizar en nuestro diente pero insisto la idea de esfuerzo hoy día es remanentes dentarios que duren la mayor cantidad de tiempo posible bueno creo que estamos listos quiero darles las gracias a todos ustedes tenemos una participación bastante abundante quedo absolutamente abierto a cualquier necesidad que ustedes tengan si es que puedo compartir experiencia información si hay algo que me ha brindado la endodoncia son muy buenos amigos por lo tanto pretendo que esta red de amigos siga creciendo con el tiempo como les dije anteriormente me demoro me demoro un poco en responder las cosas pero termino respondiendo y quiero darles las gracias por su paciencia por su interés por las preguntas que se generaron y por haber hecho un poco más cálida esta fría mañana que tenemos en Santiago de Chile porque el día está realmente horrible y la verdad es que ustedes han hecho que todo esto sea más cálido gracias por escucharme muchas gracias a ti Mafe gracias a todo el equipo que está atrás de Bambalina y espero que nos sigamos viendo pronto buenos días para todos gracias a ti Mafe